Hola hermano, este... No, no, pero... Este Pocoyo, ¿quién es? Es Wynn, creo, ¿por qué? Eso es mío. O sea que él entró a la sala porque lo invitó a Agu, le dio la contraseña. Y por algo estaba escribiendo en el chat. No, entonces, yo, Michael, como integrante de la CCE, yo, para mí, no sé qué piensa la gente, yo descalifico a Agu y aquí le pasa la final, porque Agu no puede pasar la contraseña a nadie para que entre a la sala. No sé. Es total... No, no, porque a mí me parece totalmente irrespetuoso cuando yo pensé que era Keyler, que me dijo, ¿puedo mirar? Sí, como que no. Bueno, para mí es una falta de respeto que Agus invite a alguien que venga a patotear a un jugador, primero que es mi amigo, segundo, que es uno de los jugadores más respetados en toda la comunidad y que entre... No sé si llegaste a Agu o Agustín. Agustín, vos sos el Agu de usted, WT. Sí, yo soy. ¿Y vos le pasaste la contraseña a Win? Yo no le pasé a nadie a la contraseña, yo estoy en mi disco, le escuchando música, porque... ¿Y cómo entró este Win a la sala? ¿Cómo entró el Win? Pero si me está perdiendo miedo a mí. No, yo no he dicho que nadie que vargue, si vos sabés cómo soy yo, yo no he dicho... No, vino y encima lo amenaza con que lo va a agarrar, que lo vaya a pegar, lo va a increpar. No sé, bueno, el CWP debe ser, porque yo adivino la contraseña, que era... ¿Adivino la contraseña? O sea, yo soy boludo. No, amigo, yo no soy... No nací ayer. Yo no he pasado a nadie, si quiero que pase a captura de... Yo no quiero que me... Tampoco me digas Gil, vos, yo... te estoy diciendo Gil. Aparte tiene 13 años, Pony, o no sé, un niño. ¿Quién, Win? Au. Bueno, no me importa la edad, porque la boludez no tiene edad. Yo no sé quién es este Win. ¿O por qué le pasaste la contraseña y se mete en una discusión, en una sala que él no tendría que estar? No le pase, amigo, si no te digo, corte. Y sí, porque ahí está y el otro se metía, nada que ver, o sea... Descalificame, si querés, amigo. No, no hay problema, pero juega con neutro, por mí no hay problema. Pero juega bien, vos no juegas, si vos juegas piola, amigo, no creo que juega así a los ratos. ¿Verdad? Ayer jugamos, mirá, ayer jugamos en una sala privada, te gané 7-6, pero me jugaste bien el rush y fue todo piola, digamos. Pero ahora, nada que ver, amigo, cómo me jugás. Vos sos bueno, vos me ganas a mí, no te voy a rushear y a regalarme para darte... Claro, pero... Igual vos me pegás altos tiros, amigo. Pero ya... Pero que juega la final, sí, tranquilo, no hay problema, por mí no hay problema. No, pero yo... Aquí les hago, miren. ¿Se me escucha bien? Sí. Chicos, miren, acá, primero, antes que nada, no están jugando un versus, no están jugando cualquier cosa. Chicos, nosotros, esto, lo que estamos organizando con Puni, con María, tratamos de darle todo el apoyo de que ustedes, como jugadores de PC, tratar de profesionalizar esto. Y esto, lo que están haciendo, son cosas de niños de cinco años, chicos. De verdad, no se... Ey, nosotros pasamos contraseña a la hora correcta. No tiene que entrar otra persona más. ¿Quién pasó la contraseña? No la va a pasar Puni, no va a invitar a Javi, a nadie. Claro. Acá hay dos opciones nomás. Y que entre una persona a bardear a un jugador, o sea, yo no estoy defendiendo ni a Quiles ni a Bojago, yo estoy viendo por el tema de la organización que tenemos, están fregando una organización que viene hasta ahora bien y justo ahora en la final que esté pasando esto, o sea, yo creo que ni yo, ni la organización, ni la gente que está ahí esperando. Yo voy a tomar una decisión. El grupo, la contraseña se pasa por un grupo, ¿no? Eh, no Puni, personal, personal, personal al privado. Aquiles, vos le pasaste la... en el grupo hay mucho. Si Aquiles, no le pasó la contraseña a este win, ¿se la pasaste vos, Agustín? No hay vuelta. Acá, uno más uno es dos. Si querés, mirá, acá lo último que hablé, si querés, te mando de captura. Puni, a mí no me pasó la contraseña, yo la he adivinado porque... ¿Cómo va a adivinar la contraseña? ¿Y cómo? Bueno, vos venís ganado la contraseña del grupo del TVT y siempre 7799, 7799. Bueno, pasame la contraseña. Y ahora cambiarle la contraseña, por favor, amigo. Sí. Cambió la contraseña, obviamente. Y sí, boludo. Si lo dijiste en directo, amigo, nada que ver. ¿Y quién era Pocoyo? ¿Quién era Pocoyo? ¿Y qué hice yo, amigo? ¿Qué hice de pensar con todo el mundo? Yo nada que ver. ¿Vos te llamas Patito, no, eh? No, nada que ver. Eh, Agustín, amigos, vos sabés que yo no estuve en ningún lado, que estoy jugando a sala y todo. Sí, me hablo con güey. Y te... Y te... Te mando captura a todo, le mando captura a todo si quieren. Pero vos te llamas Patito, no, no, nada que ver, nunca tuve Patito en el... Supongamos que... Nunca tuve Patito. Supongamos que no es Wyn, el que entró acá, el que entró acá es amigo tuyo. Pero, pero amigo, amigo, no pueden acusarse, amigo, sin saber, amigo, si yo no... Escuchame, pero escuchame dos segundos. Y entonces yo no entiendo si no sos vos, si no sos vos, es amigo de Agustín, no hay vuelta acá. Acá no hay... Supongamos que no sos vos, te descartamos vos, listo, no es Wyn, no es Wyn, no es Wyn. Pero es amigo tuyo, Agustín, entró un amigo tuyo. Y cómo adivinó la contraseña, Agustín, no la adivinó, lo invitaste vos, vos le pasaste la contraseña. Sí, 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 ya le sacaron, descalificaron el torneo pasado, aquí lo de la mejor, yo me voy. Ya no te doyá, no, no. Tampoco me va a faltar respeto, boludo. No es, Agustín, no es. no es eso. Sí, pero te lo estoy diciendo bien, amigo, te lo estoy diciendo la razón. Claro. Vos no podés invitar a alguien, no podés invitar a alguien que venga, dice, que venga y diga, aparte, alguien que está en el team, porque dice, le dijiste que lo sacaría del team, hijo de puta, después le pone rata de mierda, ¿qué más le pone? Nos revimos Vende Uva, ahí, eso le queda solamente para los amigos, después agarra, le dice, si te cruzo, no sé qué más, a ver, para acá, entra ahí, deja de amenazar, no sé, deja de amenazarlo, no, no sé qué, no sé, si no es win, que listo, da igual si es win o no, no es win, listo, pero es amigo tuyo, o le invitaste vos, y no es así, porque si nosotros estamos teniendo el profesionalismo de invitarte, de patrocinarlo, para que entre gente, que entre la desvirtuada, porque de última vez esto quedaba acá en una charla, en el chat entre vos y él, y si ahí él decidía abandonarse, iba, pero que venga gente a atacarlo, en el chat donde estamos transmitiendo el torneo, me parece que no es así, yo, mi decisión, no sé si Michael coincide, la verdad que es un acto de irresponsabilidad, pasar la contraseña, de un torneo que venimos armando, con mucho sacrificio, venimos tratando de crecer en la región, y que le pase la contraseña a un amigo, para que venga a otro integrante, de última, quedaba el bardo entre ellos dos, y si aquí le decidía irse, se iba, pero cuando vos metés un tercero, y son dos contra uno, obviamente lo terminás quemando, si aparte diciendo cosas que en privado, claro, totalmente fuera de lugar, saliendo del juego, no sé, yo Michael, no la hagas larga más, que juegue Carlos y otro, mi decisión es esa Michael, y ¿sabés por qué voy a sancionar? porque si no después, no se toma el torneo en serio, y el torneo se va a tomar en serio, y el que no lo tome en serio, va a tener sanción, sea por equipo, sea jugador, y lo van a tener que pensar dos veces, antes de pensar que es de un torneo, que está bien, hay 500 dólares en premio, no sé, ¿quieren que haya 2.000, 3.000 dólares? ¿O piensan que, porque no hay 2.000, 3.000 dólares, o 10.000 dólares como hay en Brasil, no se va a tomar en serio? Bueno, ¿y pero qué te hace pensar, que el que no es toda la sala, es un niñito de 12 años, y empezó a bardear sin conocimiento de nada? ¿Cómo sabe que aquí no lo amenaza? Claro, ¿cómo? ¿Vos te das cuenta por el hilo, vos te das cuenta por el hilo de la conversación? Yo solo porque le dije que le iba a botar del tema, o sea, porque me está jugando a los ratas, y siendo mi amigo, siendo así, nada que ver, digamos, siendo un amigo y del tema. Y eso solamente lo sabe, o alguien que está con él, o alguien que leyó el mismo chat. Claro, claro, todos están en el grupo. Aparte, aparte, si tiene 12 años y escribe así, el loco no tiene errores de ortografía, es un genio el chabón, y no estaría boludeando acá, en un chavo de una sala, ¿no? Encuentro, no sé qué me dijo, o sea, no sé, ya no vi la sala, te encuentro y estaba obvio, no sé, o te quedo a pi, ya no, no lo vi. Sí, cuando te cruce, te voy a agarrar. Sí, no es fanatismo, bueno, ese justo se llama Keyler. Son reglas, amigo, si nosotros te pasamos la contraseña a vos, no podés pasarla a un amigo para que entre a una sala, porque es un torneo importante, por lo menos nosotros lo consideramos importante, porque lo venimos armando y lo gestamos desde la nada, con patrocinadores que ponen plata a cambio de nada. No, para que vengan y le pongan en un chat, hijo de mil putas, hijo de puta, o cuando te cruce, te voy a agarrar. Cuéntese, un nene de 12 años le va a poner cuando te cruce, te voy a agarrar. Así no vale un nene de 12 años. Sí, Puni, ya, mira, estuve revisando el directo, sí, el error no es parte nuestra, sí, hasta ahora, son conscientes todos los jugadores, primer día, y la contraseña, la contraseña se pasa, yo, yo personalmente, he estado pasando a cada persona, toca jugar, a tal persona, aquí, aquí, contra, contra el otro jugador, por ejemplo, yo se la paso a Aquile y al otro jugador, ¿ya? No hay error por parte nuestra, no lo vamos a hacer más largo, la decisión es que Agus queda descalificado, y el team TVT no participa en la próxima edición de la CC, ¿por qué? Porque Agus está representando al team TVT, ahora, aquí les pasa a la final, contra Neutro, y seguimos, seguimos, Puni, esa es la decisión que hemos tomado, porque nosotros no estamos fallando, no puede, y está, está, no hay que, no hay que...